Tal y como se esperaba, Luis Suárez no estará en la final de la Copa del Rey con el Fútbol Club Barcelona. Este jueves se conoció que el delantero uruguayo deberá afrontar dos compromisos de sanción por la tarjeta roja que vio el pasado martes en el partido ante el Atlético de Madrid. Además de tener un duelo de suspensión por ver la roja, el Charrúa fue castigado con otro partido porque, según recoge el acta arbitral, una vez expulsado retrasó su salida del terreno de juego de manera considerable e hizo caso omiso a las instrucciones del cuarto árbitro. Aseguran que Suárez no quiso marcharse a los vestuarios. Una vez fuera del terreno de juego, permaneció en las escaleras de acceso al túnel de vestuarios, observando el partido hasta que este finalizó, a pesar de que el cuarto árbitro comunicó en reiteradas ocasiones de que debía marcharse a los vestuarios, añade el acta. Vale recordar que al término del partido, el uruguayo aseguró que le daba risa la expulsión y que esperaba que el club azulgrana apelara a la sanción. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Sport Minuto.